El capítulo 23 de la segunda temporada de Jiu Jitsu Taisen Hola tropas, bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Anita Yo soy Lele Y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo 23 de la segunda temporada de Jiu Jitsu Taisen Así que ya seguimos, vamos a comenzar No sabemos si esto va a ser el capítulo final Por aquí nos dicen que sí, que se termina Shibuya Seguro nos están trolleando Pero yo confío en Kenito Pero me gusta porque es como, o sea, ahorita vamos a estar a la expectativa O sea, como que será un... Será que sí, será que no, ok Exacto, vamos a estar así misteriosos Ay no, esta temporada estuvo fuerte La verdad Estuvo fuerte, estuvo muy buena la verdad Yo no me esperaba varias cosas Estuvo fuerte y se nos han ido tanto personajes buenos como antagonistas pues Sí, sí, sí Me gusta que ha sido... O sea, no ha sido solo de un bando pues Aquí no se discriminó a nadie, aquí todo el mundo se le quiso A los que se le tenían que querer Esa canción le agarré el gusto, es muy buena Demasiado Y siento que visualmente de verdad se la comieron Está súper bonito los colores y todo Está muy bueno Ay, pero entonces sí, bueno, si se acaba igual Esperemos anuncio en próxima temporada pronto Bueno, no sé Kenito, ya veremos Bienvenido, Beguito Bienvenido 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 Empezó el opening de una vez Empezó el opening de una vez Empezó el opening, por eso sí estoy creyendo que sí es el último Pues Que sí Como que no, Alex Ajá Ay, Dios mío, entonces apareció la rubia No le hemos visto a ella como con sus poderes, ¿no? Como olvidarme, amiga, si tú detonaste todo Nosotros en el capítulo pasado, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Sí, gracias a los comentarios La lube, ¿qué coño era la lube? A ver, igual Son conceptos, amigo Claro, por eso es que hay que educarse Un momento más Un momento más Esto es parte de la película, ¿no? Creo Solamente Bien, ambiciosa Miros Nosotros No Ni 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 No, 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 no. Bueno, sigue tu corazón, pues. No, 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 no. Ay, no. Ay, no, mira. Y eso es que el discurso estuvo bello. Sí. Y después de acá, te dije que no puede ser. Pero igual yo tengo fe de que se hagan de esto. No sé. Charita, ¿tienes fe, muchachos? Sí, claro. Hay que tenerla. Es verdad. No. 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 Sí, amiga, pero ¿quién nos va a salvar? Me cae en él ¿Te cansó? Ok Está guardando el sombra Ah, bueno Ay, no, esta música me pone nerviosa Coño, sí Está bonita Jefe Llegaste bien Jefe La hermana de Megu Ah Eso lo habían dicho antes, ¿verdad? No me acuerdo Sí, tengo varias megunas mentales La verdad ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? Mira, chamo No sé, pero Sientes que estaba todo podrido Ahora peor Magito, ¿dónde está? Quiero verte El sombra que está brutal El sombra que está brutal ¿Y yo? No, mano, ya Primera comparada Ok Cierto, cierto Eli, que prefiero hacerme el muerto Sí O sea, no sé O sea, no sé ¿Será que el gollito puede salir de su...? Verga Mira, si no sale Ay, maricota No No, no, no No, me jodas No, mejor No, no No, no No creo ¿Se va a llevar al gollo o qué? Sí, bueno Yo espero que se le llegue Y que no le haga que... Y ya Mira, mira, mira Se me empieza a bajito Dios, te soundtrack Está poético ¿Qué es esto? Pero bueno ¿Y entonces? ¿Lo veo? No No Ay, no Ya tengo ansiedad No, coño Ay, ¿qué es esto? Ay, no Si, este es sujeo Mmm Mmm Salva, qué vea Vamos a parecer demoniosos No, bueno. ¡Qué lindo! O sea, no, todo se fue para Chile, casi Un desastre Te dejo ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hijo! ¡Ya comenzó! No, se le va a querer a la tía Nooo No puede ser No, 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 no Ahí está Dificulta esta Y la musiquita Ay no, que fuerte Miren A huir, a huir no, a esconderse, no sé ¿Qué pueden hacer? ¿Qué? Ay Cada vez más grande ¡Qué desastre! Me encanta el soundtrack Mira, Goyo es el único que puede hacer algo Y no puede La verdad, sí, es el único No sé, como más Aunque igual, aunque Goyo esté como hace Para multiplicar seis mil, o sea Está pasando, se está propagando Todo el tema de estas bendiciones No los voy a salvar a todos Aunque yo creo que ya Goyo O sea, es que no se estáis bien menos Ay no Siento que voy a salir por atrás algo Traumas Traumas O sea, yo no creo que el doctor O sea, como para poner una escena así Con una niña Anita Anita, por favor Como que no Ay no No, ya basta Ay no Bueno Ya que coño No Ya no No, 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 no 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 ¿Te imaginas que alguien lo salve? No Ley de vida ¿Sí lo salvaron? Sí, sí, sí Ay, vale Ahí está tu autora Pero este no va a decir nada No lo digas, Anita Ya cometimos ese error una vez Sí, yo, tal Ay, está como ¿Cómo qué? Como Más grande Sí, sí Es que sí, le estaban poniendo mucho protagonismo a esta escena Sí Chamo Sí, su papá seguro ya sabes qué es Mosca, amigo, porque Esos demonios están hambriendo Ay, Dios mío Mosca No, pero el hecho va a ser triarrechazo ¿Pero qué? ¿Vino con la fuerza? ¿Qué es eso? Eh, no, la maldición de él, ¿no? No, fue él mismo Me imagino Rica Ay, rica Qué fuerte esto Pero ya entra otro grande Pero, ajá, igualito Igualito yo no creo que haga Y, qué pena Bueno, por lo menos, ya podemos retrasar algo Se creen Ay, Dios Bueno, mira, así Ay, soñada Bien, entonces Chame, estos capítulos han estado trambólicos Sí, total Todos No, no, lo que faltaba, pues Lo que faltaba, tomar, casar y todo No, no, lo que faltaba Sí, convivio, sacó la foto nuevamente Logro en su ejecución Uno Ok Cómplice Mari, cógense Digamos, no, se va a terminar con quien intenta De violar la situación Como un acto criminal ¿Qué es esto? ¿Para qué? Para llaga No No ¿Qué? ¿Qué? O sea, eso es ya Matar a Yuji Una vez Mari Como verdugo Precisamente a él Chama, que arrechera Claro, él no conoce Él no conoce a Dori Casi nada Pues Ay, Dios Qué beta Qué desastre Qué desastre Paren esto ya De una vez Y Goyo como cómplice ¿Por qué? No, verdad Claro, porque les conviene Claro, sí Qué loco Bueno, les conviene Porque está como atado Pero si realmente estuviese Sí Ahí Ay, Dios ¿Quién es esto? ¿Qué es esto? ¿Y Megumi? ¿Es Megumi o Itadori? Yo no sé Itadori Pero ¿Y Megumi? ¿Dónde está? No sé Ay, que vamos a rezar Porque ya más nada nos salva ¿Qué estás haciendo? Ay, todo Pero estoy esperando Ay, no sé Ah, mira Se le cicatrizó La herida Sí Ay Me está enfriendo Ay, nos atropelló ¿Qué es esto? Yo no entiendo nada No sé Total Ah, mira ¿Qué es eso? Ay, me siento Y me siento No importa No entiendo nada ¿Es el final o no? Ay, no sé Mira, no sé No entiendo O sea, sí entiendo Pero no entiendo Y no quiero entender cosas O sea, es el final Del arco de Chibuya Ahora, no sé Si luego Si la semana que viene Colocarán otro capítulo más Tipo Epílogo O O inicial Yo no aguanto más Yo soy el meme en vida Pues Ya, no aguanto más Ya, no No, no Demasiado Sí, no sé Pero Qué fuerte chama Qué fuerte Me encanta porque Esta nueva faceta de Itador y Profugo Es muy interesante Sí Y me da paja Porque Coño No los quiero ver Cómo enfrentarse A este Yuta Exacto Eso va a estar complicado Se explica en el manga Que Yuta llegó aproximadamente Dos horas después Del accidente de Chibuya Bastante rápido Bastante rápido Ay, pero es que O sea Chamo, es que pasaron Demasiadas cosas O sea Sí Siento que por ejemplo Lo de Itadori De que si lo busquen y tal Yo siento que eso sí es justo O sea, fuera de que Me gusta el protagonista Y entiendo todo su contexto Y Coño, y que es un chamito Y todo eso O sea, sí es verdad Es una consecuencia El peligro es su cuna Realmente Exacto Es por su cuna Y no pueden permitir Que pues siga su cuna Dentro de ella Así Exacto Pero Esa es la cosa Que claro O sea, da cositas Pero entiendo Por qué lo hicieron Este Ahora lo digo Yo también me dejo Como que Guau No sabemos Al final Qué tanto pasó Con Goll Entonces O sea, si va a seguir sellado Si me llena de que lo saquen O sea, porque no vimos como Luego de que pasó La conversación de De Gueto Que no es Gueto Él agarró Y liberó toda esa Este Liberó todo El desastre Y ahí pues Nos saltaron ya Como que la otra escena Donde ya La rubia estaba afuera Y estaba diciendo Yo pertenezco O sea, no fue exactamente ahí Pero lo siguiente que vimos De uno de los personajes Fue la tipa afuera ya pues O sea, no sé qué pasó exactamente Apenas Pasó esa escena No, o sea No sé Pero Choso también está Con los muchachos Esa es otra cosa Exacto A eso voy Que es lo que Ahora pueden hacer ellos Porque tienen que empezar A unir fuerzas Y buscar una manera de Es que Sabes El peo aquí también Aparte de todo El Goyo también Entonces es como Coño si Goyo sale Uff Si Goyo Exacto Esa es la cosa Entonces sí Obviamente Esto se sigue propagando Aunque ya lo está haciendo O sea Se lo va a creer Entonces no sé O sea Metafóricamente O bueno Metafóricamente Literalmente Metafóricamente También vas a estar Lo de la hermana de Megumi Que era una de las que Estaba marcada Entonces otro tema más Eso hace una tramoya La siguiente temporada Gracias a Dios Gracias a Dios Pasamos la parte mala De Jiu Jitsu Ahora se viene la peor No, ya basta ¿Y cómo se llama El siguiente arco? ¿Cómo va? Arco de la destrucción Para medir Mis niveles de ansiedad El arco de LATAM El arco de LATAM Mi salud mental agradece Que terminamos Shibuya Pero es que Terminamos agridulce Pero es que Súper agridulce Porque si se viene Es peor Se viene peor Ajá Esto Les cayó como anillo al dedo A la élite Así podrían Condeneros de todo A Goyo Su mayor amigo O mejor dicho Obstáculo Ahora ¿Cuál es el plan Con la hermana de Megumi? Porque ahora Que Ghetto Lo tiene controlada Es un problema Conchale Eso también Y es que Tienen muchas cartas A favor de Ghetto Un Ghetto que no Ghetto Exacto Porque a lo de Goyo Está bien Le lanzaron como todo El muerto a Goyo Pero también está el tema De que si realmente Goyo No estoy se sellado O sea Porque realmente Fuera está Todo descontrolado Con las maldiciones O sea Se va a volver Una matazón O sea Con todo lo que Estaba mencionando Ghetto que no Ghetto Necesitan como gente Muy fuerte Que contrarreste eso Claro Pero bueno Hay que ver Es juego del sacrificio A ver Yo me vi Este anime En día y medio La primera temporada Fue súper lenta Y el segundo Es una locura Literal Parece que Se fuera A jugar El anime Esa es una duda Que yo tengo Creo que así ¿no? Falta poco No sé qué tanto falta Ni siquiera sé si el mano Está terminado Siempre preguntamos Las mismas cosas muchachos Espero que todavía no me recuerden No sé qué tanto falta De este punto A lo que va de mano Pues no sé Ok Mira Que le dice Que si pasó algo antes Es que nos falta Como una parte Donde capaz Nos pongamos mal en contexto Pero No lo vi Lo vi muy seguro Lo vi muy seguro De sí mismo El hombre está ahí Vamos con furia No sé Hay que verlo Pues si está Depre o que Que tiene su Siento que también Todo fue Todo ¿No? ¿Quién? El brother Todo Todo Es que yo A mí me da miedo Me iba a decir nombres Todo Fue fundamental Como en su Recuperación psicológica O por lo menos Que reencuadrar algunas cosas Claro Siento que eso Nos va a ayudar mucho Ah Se va a llamar Ah Ok Leí el de Kenito Y pensé que era un comentario De Kenito Se va a llamar Juegos de sacrificio Ah Ver La tercera temporada Y está confirmado Entonces Vale ¿Cuándo? Pero entonces Si este es el último capítulo Este sí Exacto No puede ser No sé Pero bueno No puede ser El manga está muy avanzado Y Gege Ya sabemos que Gege No es la maldición No Gege dice que el manga Se termina en el 2024 Ay Dios mío Ah Pero Sí Igual han pasado muchas cosas O sea Hay animes que con Dos temporadas No logra lo que Junjutsu ha logrado hacer Exacto Está bastante heavy pues Exacto Y haciendo que Tadori Tuvo tanto daño psicológico De golpe Y le tocó recuperarse Que ahora El bicho Lo noto medio Sin sentimientos Es lo que toca Porque los enemigos Son rotisimos Sí ya Yo creo que Él va a estar Al modo Rambo O sea No va a estar Como pensando mucho Sí En sentimentalismo Pero igual Hay que ver Y más que el problema Todavía está presente Capaz Después de que Todo esto se termine Que ya se haya terminado Toda la problemática Habría que ver Cómo es ese nuevo Tadori Pero me imagino Pero me imagino Que él ahorita Está tipo Todavía estoy En este peor En este problema O sea Ya nos metimos aquí Ya hay que seguir Viendo Qué manera Se puede utilizar Para Exacto Para solucionar Pero bueno Muchos como siempre Los esperamos allá abajo En los comentarios Recuerden que Hacen spoiler Porque no nos vemos No nos leemos el manga Y bueno También recordarles Que vemos animes Casi todos los días En la plataforma Morada Allá abajo En el link Está el enlace Para que nos sigan por allá Y bueno También recordarles Que si le dan like Y se suscriben Nos ayudan muchísimo A seguir creciendo Y bueno Nos vemos entonces En el siguiente video Bye